Cuba ya no está en la lista negra de Estados Unidos. El Departamento de Estado le retiró formalmente este viernes del listado de países promotores del terrorismo. Aunque de acuerdo con la Cancillería, Washington mantiene significativas preocupaciones y divergencias con La Habana en diversos asuntos. Cuba fue incluida en el listado en 1982, bajo el argumento de que servía de santuario a militares de la organización vasca ETA y ofrecía soporte a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero según Estados Unidos, en los últimos seis meses la isla no ha proporcionado ningún soporte al terrorismo internacional y además ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo en el futuro. Tras el anuncio del deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en diciembre pasado, la presencia de La Habana en esta lista era un obstáculo para avanzar en el diálogo. Con esta decisión la isla queda excluida de un paquete de sanciones, pero todavía siguen vigentes la mayoría de ellas por la normativa que rige el bloqueo comercial y financiero codificado en ley.